Ahora, señor, enorme genteza de atendernos, un hombre que nos acompaña siempre, el doctor Marcelo Rodríguez, experto de tributaria argentina. Marcelo, gran año, Nacho Melo saluda, buen día. ¿Cómo te va, Nacho? Buen día. Feliz año, gusto saludarte. Igualmente para vos. Bueno, escuché una cosa de Palo, buenísima, que escuchó un carril esta semana, un eminente cirujano, que dijo, yo tardo 15 minutos en poner un estén coronario y salvar la vida, y después horas de enseñar el papeleo para hacerlo. La maraña de cosas, burocracia, papeleo, administrativo, todo lo que enmaraña la economía argentina, los impuestos, la carga tributaria, que bueno, entre el DNU y el proyecto de bases y puntos de partida, intenta modificar eso. En lo que a vos concierne, ¿cómo estás leyendo todo lo que se presentó y lo que puede pasar finalmente? Mira, más allá de las formalidades, que bueno, podemos discutir o no, si la forma es el DNU o es por ley, atento a la consultura complicada que tiene este gobierno por las limitaciones en la falda legislativa, yo creo que gran parte de las decisiones que se están adoptando son beneficiosas y son oportunas, atento a lo que es una economía argentina imposible para el emprendedor, imposible para quien genera riqueza, para quien genera trabajo. Nosotros, desde nuestro estudio, atendemos empresas pequeñas, medianas, grandes, y como vos decís, la maraña de regulaciones, la maraña de disposiciones, de papeleo, etc., hacen imposible que, digamos, sea atractivo emprender en Argentina. Entonces, bueno, digamos, son muchas las modificaciones que se están planteando. Como siempre ocurre, Nacho, cuando vos hablás con diferentes sectores, todos están de acuerdo, excepto en el caso de lo que le aplica al que te está hablando. Mire, yo de fin de semana estaba con un amigo del campo. Estoy a favor de estas modificaciones del 99%, la que no me resulta, es la que permite, por ejemplo, que un inversor extranjero compre indigiminalmente campo. Es decir, todos estamos de acuerdo con lo que, digamos, desde el punto de vista macro, compete a la economía, excepto a lo que nos complejiza la vida a nosotros. Esto da una aporta orientativa de que, en alguna u otra manera, todos los actores de la economía, digamos, de alguna manera, también se favorecen o se benefician con estas regulaciones, ¿entendés? Con lo cual, ahí está la complejidad de las medidas que están adoptando. Claro. Y desde el Comercio Estreado, con las siminemas para adentro, todo está enmarañado, súper regulado y trabado. Todo, prácticamente. Donde pisás, salta a este podredumbre, digamos, complicaciones. Lo que pasa es que algo había que hacer, ¿viste? Porque el año pasado, el que era candidato, que estaba al frente del Ministerio de Economía, hizo y deshizo a Piacere con la intención marcada de ganar las elecciones, en lo que a mí compete, desde el punto de vista impositiva, lo que hizo, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, fue algo descabellado porque destruyó la progresividad de un impuesto que es el que mejor alcanza la capacidad contributiva, difirió el pago de impuestos, indiscriminadamente, digamos, le generó una pérdida de recursos asombrosos al Estado Nacional, y eso se financió vía misión monetaria y ahora, obviamente, tenemos las consecuencias. La que quería exportar, tenía regulaciones y la complicación del tipo de cambio. La que quería importar, tenía que ir con la Cira, que es una maraña de controversias que sabemos, digamos, claramente cómo venía la mano ahí. Un Estado que se había quedado sin recursos para pagar la deuda de los importadores, con lo cual, bueno, alguna decisión había que tomar. Y todas las consecuencias las vemos ahora, porque, obviamente, cuando vos incrementás el tipo de cambio, incrementás o liberás el combustible, bueno, tenés una estampilla inflacionaria, que es lo que estamos viviendo, lo que pasa es que los libros de economía dicen, bueno, bancate dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, y después esto va a empezar a generar una suerte de estabilidad en función a que los precios relativos se van a ir ajustando. Era inviable que un kilo de helado sea, o era equiparable a, no sé, 200 viajes en colectivo, es algo absurdo lo que está muy viendo, era algo absurdo. O sea, y ahí Marcelo conocía más a lo que hacía, ni el Congreso, ni los sindicatos, ni la justicia, nadie ponía gritos en el cielo, vamos al Congreso, nadie decía nada, estaban todos calladitos a la boca. Sí, bueno, ahí hay un programa de radio que yo usualmente escucho, de un reconocido periodista económico, que somos nosotros, ¿viste? Y el problema es que somos nosotros. Lo que dice Willy es así, somos nosotros, el problema es que somos nosotros, como te decía recién. Todos estamos en contra de todas estas regulaciones, queremos que cambiemos todas, excepto las que nos favorecen a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a cambiar 700 leyes. Sí, sí, cambia 658, pero estas dos que favorecen a mí no las cambiemos, claro, porque de alguna u otra medida, todos... El problema radica en que uno se había acostumbrado a que, por ejemplo, la luz, el gas, no existe. Yo vengo del exterior, como se hacía. Y en el exterior, vos cuando terminás una estadía en un complejo, te dices, bueno, ahora más allá del alquiler, me tenés que pagar tanto de la luz que consumiste, del gas que consumiste, los servicios. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces te lo anticipan al momento en que vos entrás, entonces no dejan la luz prendida a la noche. Entonces, limitás el consumo de los servicios. Entonces, lo que no cuesta, no vale. Entonces, significa acá, en Argentina, en su casa, todo el mundo deja la luz prendida, todo el mundo... Bueno, eso de alguna manera hay que revertirlo y, claro, nos habíamos acostumbrado a que como la nafta, por ejemplo, el barrio era accesible, vos tenías que ir a 10 cuadras de tu casa, te subías al auto e ibas. O te ibas, no sé, a ver un amigo el fin de semana. Bueno, ahora, obviamente lo empezás a considerar. ¿Qué es lo que está bien? Que te regane la nafta o que la nafta tenga un precio razonable. Bueno, eso se equilibrará, en algún momento se equilibrará, habrá incremento de salarios. Bueno, hay que tener un poco de paciencia. Obviamente, las variables económicas, en el día a día, se van tergiversando y se van complicando. ¿Viste? Ahora, por ejemplo, esta semana aumentó la brecha. Entonces, todo el mundo con la brecha, bueno, aumentó bastante. ¿Y por qué aumentó la brecha? Bueno, porque los importadores se dieron cuenta que este tema del bono que salió para pagar las importaciones, el sector de importaciones, si bien puede ser atractivo, el proveedor del exterior no te acepta el bono, porque el bono es a dos años. Entonces, la PyME o la empresa mediana, que es lo que estuvimos analizando toda esta semana, se da cuenta que, bueno, accediendo al contado con liquidación, puede cancelar la deuda. Entonces, todo el mundo está comprando dólares vía esta metodología para cancelar la deuda con el exterior. Bueno, eso genera un incremento del valor. Entonces, la macro se va a ir ayornando, se va a ir tranquilizando, pero, bueno, las empresas que tienen deuda y la del contado con liquidación, el tipo que sabe que va a incrementar una determinada variable va a aplicar a pesos. Bueno, los precios tienen que ir acomodándose de a poco, y en el medio, bueno, obviamente, si vos pisas callos, obviamente, va a haber sectores que van a evitar, porque te va a doler esos callos. Clarísimo. Marcin, y por último, a pesar de la máquina de impedir, de, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Parte de la justicia laboral, el kirchnerismo, la izquierda, ya sabemos, ¿no? Los maduristas, los iraníos, todo eso. El clima, las expectativas de los sectores económicos de tus clientes pequeños, medianos y grandes. Otra vez, Argentina, el objetivo mundial de grandes capítulos. Digamos, el clima que se va configurando preliminarmente, ¿cuál sería, según tu apreciación? Mirá, yo veo mucha expectativa, veo mucho interés en el mundo empresario de que, digamos, estos nuevos aires son positivos, son positivos. Lo único que veo a nivel empresario, a nivel pequeño, mediano, empresa, grandes también, es la inquietud de cómo se va a seguir adelante desde el punto de vista político, ¿viste? porque es un gobierno que, digamos, tiene limitaciones desde lo político, veremos cómo confluyen las cuestiones de las alianzas y cómo se va construyendo el poder, a efecto de poder seguir adelante e impulsar estas reformas en que se puedan concretar, pero si vos ya sabés que el 24 de enero va a haber un paro general, ¿viste? Ya, obviamente, estás, digamos, previendo convulsión en la calle, convulsión, obviamente, la situación es complicada. Pero, respondiendo a tu pregunta, yo veo mucha expectativa, realmente, y en la medida en que esas regulaciones que son tantas, que son, que han sido crecientes en la historia argentina, se vayan dosificando, bueno, va a dar la posibilidad de que el emprendedor pueda, digamos, desarrollar actividades sin la carga tremenda del Estado. Lo que pasa es que Argentina en las últimas décadas ha mutado mucho de quienes, digamos, dejaron de estar en el Estado, en la actividad privada como entendedores y se fueron al Estado, ¿viste? Entonces, si ahora esa gente que está en el Estado tiene que salir y tiene que emprender, bueno, probable que esa gimnasia de trabajo independiente o trabajar en empresas privadas con todo lo que eso trae aparejado tienda a complejizar. pero bueno, yo soy, digamos, emprendedor nato y creo que estas modificaciones pueden generar cambios en la economía que sean positivos. Yo tengo mucha expectativa de que podamos salir adelante. Marcelo, gracias, comparte esa expectativa, buen año, un gran saludo para vos, para tu grupo de trabajo, tu familia y el agradecimiento de siempre por tu gentileza, gran año para todos. Gracias, yo te mando un gran abrazo, mucha felicidad y gracias por el llamado. Igualmente, gracias. Adiós. Gracias. El profesor Marcelo Rodríguez, experto, tributarista argentino.